Canal 6 TV Juegos infantiles, aparatos para hacer ejercicio y área verde es lo que se observa en la remodelación de la explanada principal de la colonia Zitlambina. A unos meses de haberse iniciado esta obra, a petición de los habitantes, poco a poco este espacio viene siendo transformado. En esta nueva explanada también se contará con un foro acústico, una fuente, así como un lugar para el esparcimiento de las personas de la tercera edad. Pues ya, como pueden ustedes apreciar, ya tenemos los juegos instalados. Por la parte de atrás del gimnasio ya también tenemos lo que es el gimnasio al aire libre y pues está la gente trabajando y ya esto va a marcha forzada ya y esperamos que ya también entren los de las fuentes a empezar a trabajar y pues ya esperamos ya próximamente tener la inauguración para toda la colonia de Zitlambina. En un aproximado de dos meses quedará concluida esta obra que beneficiará a miles de habitantes de la colonia Zitlambina, mismos que ya esperan el poder utilizar este lugar. Pues la gente ya está ansiosa por que esto esté funcionando. Como ustedes pueden apreciar, pues es una remodelación pues totalmente muy padre y ya la gente ya está ansiosa por que esto ya esté funcionando. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!